Llegó a costar 15 millones y bajó A ver, si bajó de 15 millones Es que nunca llegó a costar los 15 Algún cacahuete lo ponía 15 millones, pero... Es que es una puta cartaza Es que es una Cartaza, tío 4 de skills, 5 de pierna Mala Es que esto es una cartaza, tío Esto es una cartaza Loco Y además justo los de EA le han dejado La agilidad en 84 Para que sea Lengzi Para que haya 15 de diferencia Con la fuerza y que sea Lengzi Entonces a este hay que meterle sombra Sombra o cazador Para mantenerlo ahí Lengzi Y dependiendo si lo quieres Más box to box o más defensivo Pero esto es una cartaza Esto es una carta de locos Midiendo metro 90 Lengzi 99 de fuerza El body type de Yaya Touré 95 de velocidad Muy buen tiro Muy buen... Bueno, pase visión 99 Pase corto 99 En regate también Aunque la agilidad y el equilibrio No sean lo mejor Sigue siendo God Defensivamente también es God Físicamente 99 Es una locura Es una locura Esta carta de Yaya Touré Me parece hasta barato Por 2 millones y pico Me parece hasta barato Me parece hasta barato ¡Gracias! ¡Gracias!